Mami Hacer el amor, hacer el amor Solo tus labios desnudan mis ansias de hacer el amor, hacer el amor Ese sabor de tu boca tan rica provoca hacer el amor, hacer el amor Tu boca en mi boca esas ganas provoca Ay tu boca en mi boca provoca hacer el amor Tu boca en mi boca esas ganas provoca Ay tu boca en mi boca provoca hacer el amor Tu boca es la mirada de una nueva ilusión Y tu boca es el color que da vida al amor Ay tu boca en la señal de sueño entre tú y yo Tu boca provoca hacer el amor Tu boca es la magia de besarnos y arder Tu boca se ha convertido para mi lo pudido Tu boca me toca el flecha más fuerte que pudir Tu boca es la locura que sorprende al amor Es tan rico besarte Es tan rico amarte Oye, yo soy Landa La sensación de la salsa urbana Why live Y Don Sony El de la pauta Ronnie Yey Desde el pacífico para el mundo Tus labios moviendo mis labios Provocan hacer el amor Hacer el amor Mordote los labios Me enciende las ganas de hacer el amor Hacer el amor Tu boca me provoca hacer el amor, hacer el amor Ay amor Tu boca y mi boca esas ganas provoca Ay tu boca y mi boca provoca hacer el amor Tu boca y mi boca esas ganas provoca Ay tu boca y mi boca provoca hacer el amor Tu boca es la mirada de una nueva ilusión Y tu boca es el color que da vida al amor Ay tu boca en la señal de un sueño entre tú y yo Tu boca provoca hacer el amor Tu boca es la magia de besarnos y arder Tu boca se ha convertido para mí en lo perdido Tu boca me toca el flecha más fuerte que he podido Tu boca es la locura que sorprende al amor Tu boca provoca hacer el amor Tu beso provoca hacer el amor Tus labios provocan hacer el amor Tu boca provoca hacer el amor Tu boca provoca hacer el amor Tu boca, en mi boca, provoca ser el amor Tu boca, en mi boca, provoca ser el amor Tu boca, en mi boca